Saludos, ya estamos en directo a través de nuestra plataforma de Facebook para la revista de medicina y salud pública. Un placer estar con ustedes esta noche. Me acompaña el infectólogo, que además es abogado y miembro del Task Force Médico de la Región Sur, que también lleva el nombre del Health Task Force of the South, el doctor Gabriel Martínez. ¿Cómo se encuentra, doctor? Un placer, muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, y durante esta pandemia los médicos, clínicos y científicos están trabajando a toda hora. Así que a las siete y media, ocho de la noche todavía está contestando preguntas de la prensa e informando al público. Gracias por eso. A la hora. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Pues nosotros le convocamos para poder conversar un poco sobre las implicaciones y lo que podemos esperar con la nueva orden ejecutiva que emitió la gobernadora, la licenciada Wanda Vásquez, en esta etapa de la pandemia. Pero antes me gustaría que el público conozca el trabajo de ustedes, que cuando ahora es que empezamos a escuchar de diferentes Task Force, el médico, el económico, etc., ustedes ya existían desde el 2009. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en ese año? Sí, eso es correcto. Nosotros comenzamos en el 2009 de una manera informal cuando surgió el primer caso en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico, acá en Puerto Rico, de H1N1. En ese momento, la alcaldesa, la actual incumbente, María Mayuta Meléndez Artieri, hizo el acercamiento a la Escuela de Medicina de Ponce, la entonces decana y presidente de la Ponce School of Medicine, que es la actual Ponce Health Science University desde el 2014. hizo el acercamiento a este servidor y a otros médicos en la comunidad, entre ellos el Centro 330 de MedCentro y los directores médicos de hospitales, para poder organizar cómo se iba a ver la perspectiva en ese momento del H1N1. Desde entonces, pues, siguieron surgiendo actividades en las que hemos ido haciendo actividades unidas, principalmente cuando surgió María en el 2017, luego en el 2019 para diciembre los terremotos acá en el área sur. Y cuando surge entonces la necesidad del COVID, decidimos concretar los esfuerzos de la unión que ya venía trabajándose en Unión Municipio, Salud, Escuela de Medicina, y llamarles entonces de una forma estandarizada el Health Task Force of the South, para no solamente aquí atacar la parte inmediata del COVID, sino cualquier otra necesidad que pudiese surgir en la región sur de Puerto Rico, principalmente que envolviera a los ponceños, a la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Claro, y es importante tanto para los que no conozcan bien la región de Ponce, como para los amigos que sean de otros países latinoamericanos, Ponce es un municipio que es distrito, es cabecera de distrito, ¿verdad? Es la ciudad más importante en la región sur, tiene varias instituciones universitarias especializadas en el área de medicina y ciencia, y además tiene múltiples hospitales grandes, ¿verdad? Que por lo tanto se concentra, hay una gran concentración de científicos y médicos en esa región. Bueno, doctor, hablemos un poco de esa experiencia con el H1N1, que aquí, mientras hablaba con usted, hacía una búsqueda, es un tipo de influenza, ¿verdad? Es un virus parecido a la influenza. Sí, correcto, es un virus de influenza, era una de las primeras pandemias del siglo XXI, ¿verdad? Que surgieron en 2009, lo que le llamaban la influenza porcina, el flu porcino, ¿verdad? Y en ese momento, pues, atacó a la población puertorriqueña, fue bastante rápido, hubo una mortalidad considerable, así como la hubo a nivel mundial. La diferencia en ese entonces es que, gracias a Dios, la H1N1 tenía tratamiento, ¿verdad? Estaba el osaltamivir y otros medicamentos antivirales. La vacuna, pues, pudo progresar bastante rápido, porque las vacunas de influenza ya venían con nosotros desde hace mucho tiempo. No así como ha ocurrido, obviamente, con el novel coronavirus, el SARS-CoV-2, que nos surgió de la noche a la mañana, y a pesar de que teníamos unos primos hermanos que ya habían hecho amenazas en otros sitios en el mundo, realmente nosotros no lo habíamos visto acá en nuestra área. Claro, en ese caso, pues, esos primos hermanos son el MERS y el SARS, pero en el caso del H1N1, se pudo utilizar, y es importante ese detalle, se pudo simplicar la vacuna de la influenza para tratar de frenar la propagación. Correcto. Lo que se hizo fue modificar, obviamente, las vacunas que ya había, utilizando los antígenos de la neuraminidasa y la ianuridasa, que es las proteínas que utiliza la influenza para unirse a sus receptores, la hemagglutinina y la neuraminidasa, para entonces poder inducir una de las vacunas que ya se tenían y, eventualmente, agregarlas a las vacunas de temporada que se utilizan anualmente. Actualmente, la vacuna que nosotros utilizamos, que, obviamente, promulga el CDC en los Estados Unidos y Puerto Rico, incluyen todavía la cepa pandémica, porque ha continuado con nosotros desde el 2009 hasta el presente. Por lo tanto, es bueno que el público sepa que no solamente es el coronavirus, pues, ¿verdad? No, Bel, hay otros virus que todavía siguen siendo una amenaza y para los cuales sí hay vacunas. Y para ellos, pues, no debemos esperar, ¿verdad? Que surja alguna otra nueva porque ya existe. Así que... Y mucho menos ahora, porque lo menos que queremos es un brote de influenza grande sobre impuestos al COVID porque no hay forma de separarlos clínicamente. Pues, quería que habláramos entonces de cómo, ¿verdad? Frente a eso, lo que fue esa pandemia o esa epidemia, hubo unas estrategias que ahora no las tenemos necesariamente para el coronavirus y, por eso, la gobernadora en Puerto Rico y otros mandatarios en otros países han optado por las medidas de distanciamiento, el uso compulsor de mascarilla y el proceso de cuarentena. Pero eso se está flexibilizando, doctor, y me gustaría sus impresiones sobre, primero, a grueso modo, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido esta etapa de esa orden ejecutiva cuando, pues, todavía, ¿verdad? Se están registrando casos nuevos del coronavirus. Sí, yo entiendo que esta decisión tomó a muchos por sorpresa y a nosotros fue parte de ellos, ¿verdad? Tanto al Task Force de Salud de Puerto Rico, el central que respondía a la gobernación, así como el Task Force nuestro en el área sur. Porque entendemos que las estrategias que se han utilizado tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico se han quedado cortas para poder manejar este tipo de pandemia. Hay algo que es bien importante y mucha gente a veces pierde de vista y es el hecho de que cuando hay una enfermedad infectocontagiosa que puede ocasionar un brote epidemiológico y de ahí a una epidemia o de ahí a una pandemia, que es lo que hemos estado viendo, las medidas principales que se utilizan, principalmente si no hay tratamiento, es la biocontención, que fueron las medidas que utilizaste muy correctamente en cuanto al distanciamiento, en cuanto a la protección de las mucosas, la higiene, ¿verdad? Para tratar de controlar esos casos activos que puedan seguir promulgándose y contagiando. Una de las cosas que siempre tradicionalmente se ha utilizado y no sé por qué nosotros acá en Occidente, en los Estados Unidos de Puerto Rico, hemos perdido y bajado la guardia sobre eso, es que antes de uno flexibilizar cualquier tipo de estrategia para abrir a la comunidad, tú tienes que observar que los casos disminuyan al punto que el último caso diagnosticado dicta cuándo tú vas a abrir nuevamente esa flexibilización y la realidad es que nuestra data, nuestros números nunca han llegado a eso, o sea que hemos jugado con unos picos y unos valles dentro de esa onda de casos que van subiendo y bajando y cuando se ha mejorado la cosa, abrimos entonces a la población en lo general y obviamente lo que vamos a seguir viendo son picos que van a seguir surgiendo porque mientras más congregadas estén las personas en sitios donde no haya buena ventilación y donde haya un contacto físico cercano, la transmisión de una enfermedad de este tipo, infectocontagiosa, va a ser certera. Claro, vamos a hablar sobre cómo está la pandemia actualmente en Puerto Rico, muy en breve, pero me gustaría un comentario suyo de que precisamente hoy, septiembre 14 y ayer también, septiembre 13, la Organización Mundial de la Salud registró el mayor número de contagios en el planeta y ya estamos viendo también segundas olas de aumento de contagios en los lugares donde azotó primero, como España, Francia, en Estados Unidos todavía no hay una contención de la pandemia, entonces, ¿qué significa eso? ¿verdad? Porque no vivimos aislados, de hecho, la pandemia llegó aquí importada a otro sitio, ¿qué significa eso para Puerto Rico y para el momento en que nos encontramos? Pues, lo que significa es que definitivamente la parte científica no es tan importante como la conciencia social en estos momentos, en que las personas tienen que entender que hay una situación que se está dando y es responsabilidad de cada cual entender a lo que se está enfrentando, cosa de que obviamente no te coja por sorpresa. La mayoría de los coronaviruses, entre ellos el SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19, que es el que estamos hablando que ahora no es pandémico, son virus de catástrofe, pero hay una población dentro de ese total de infectados que siempre va a ser la que se va a complicar y es una ruleta rusa porque no hay forma de predecir a quién le va a tocar. Por tanto, es la responsabilidad del individuo si quiere someterse a ser esa parte de esa ruleta rusa y ponerse la pistola en la cabeza para que le vaya a llegar. Así que yo creo que sí sabemos que la economía es importante para todo país, para toda nación y esto obviamente lleva a que se tomen unas medidas de bajar las guardias cuando la situación mejora, pero es lo que estás mencionando, que se está viendo en otros países del mundo, que otra vez estamos viendo un resurgir de un segundo pico, una segunda ola de casos, ¿verdad? Y hay países que están empezando nuevamente a cerrar y a reenforzar esas medidas que les dieron efectividad en un momento determinado. Pero nosotros en Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, hemos tenido nuestras mejorías en unos puntos y en unas áreas de la isla, por ejemplo, el área sur. Nosotros en el Task Force hemos monitoreado los casos y las complicaciones que ha habido en nuestros cuatro hospitales y gracias a Dios, la mayoría de los casos, los mil y pico de casos que tenemos, no han sido casos mayor complicados y la cantidad de muertes no ha sido tan elevada como en otras áreas, principalmente en el área norte o metropolitana de la isla. Doctor, como infectólogo, usted verá comparó este coronavirus con el catarro. Mucha gente en un principio le restó importancia a este virus pensando precisamente que era algo bastante pasajero. Sin embargo, como es nuevo y todos los días salen investigaciones nuevas, ¿usted qué le puede indicar o qué le dice, verdad, de la forma en que se están manifestando los síntomas, en que el virus ha ido cambiando también, afectando de distintas maneras a la población? Mira, lo que te puedo decir es que hay dos tipos de cambio que nosotros miramos, ¿verdad? Uno es la parte virológica o la partícula viral, el agente infeccioso como tal, cómo ha ido cambiando desde su nacimiento, desde su surgimiento en el área de Wuhan en China hasta el presente. Y sabemos que hay siete tipos, siete clades, lo que le llaman relaciones homólogas genéticamente entre las diferentes partículas virales, pero el comportamiento de la enfermedad sigue siendo el mismo. De hecho, los casos originales en Wuhan que obviamente tendieron a ser más severos porque fue el proceso en que el virus saltó de especie humana, de especie animal a especie humana y en el proceso de adaptación a lo que pasa de personas a personas, usualmente la enfermedad tiende a ser más agresiva. Lo que se tenía miedo era de que las mutaciones que podían ocurrir, los clades que te estaba mencionando, pudiesen traer como consecuencia que la enfermedad cambiara de algún tipo de virulencia, de patogenicidad, que la cosa fuera más severa. Gracias a Dios eso no ha ocurrido. Sí hemos visto y ya se han identificado en ciertos, en varios países del mundo y en los Estados Unidos recientemente, la reinfección, ¿verdad? De un caso que se reinfectó nuevamente con el COVID, o con el SARS-CoV-2 después de haberlo superado y que lamentablemente su condición clínica fue peor que la anterior. Pero doctor, ¿significa que esa persona, ay, es que hay tantas preguntas, que esa persona pudo haber contraído otra variedad o una mutación de ese virus, quizás en otra región geográfica? Lo que se ha visto, en ese caso particular no se pudo separar el strain o el clade que él tuvo original versus el nuevo. Lo que se asume es que sí, que pudo haber sido diferente y lo extrapolan con la data de la primera reinfección documentada que fue en Hong Kong, donde el individuo sí se sabía que tenía uno de los clades, fue sintomático, una sintomatología relativamente leve, supera la enfermedad y meses después, en un proceso de viajar entre Asia e Inglaterra, como parte del sentimiento en Inglaterra, vuelven y le hacen la muestra molecular y vuelve y sale positivo. Y ahí identifican que el serotipo, el clade que él tuvo en ese momento era diferente al anterior. Pero en este momento, él estaba asintomático, a diferencia de la primera vez que se puso. O sea, que es muy posible que eso es lo que haya pasado con este chico, ¿verdad? En los Estados Unidos, en Nevada, en Reno, Nevada, que haya tenido un clade diferente o una cepa diferente. Lo que sí ya se ha probado es que sí te puede dar y te puede dar con mayor complicación o virulencia. Como ocurrió en ese caso particular. Los otros casos de reinfección, no. Los otros casos de reinfección, la enfermedad fue asintomática, diferente de la primera vez. El caso en este momento de ese muchacho en Reno particular fue porque sí fue más severa que la anterior. También el virus ha ido cambiando porque, aunque, pues como te señala, verdad, al inicio era mucho más mortal, pues ahora es más virulento. Parece que se propaga más, aunque no es tan severo. No es tan virulento, pero sí más. Entiéndase, hay unas cepas que son más infecciosas. Sabemos que la cepa originaria de Wuhan, comparada con algunos de los que tenemos actualmente, es LWHR 609. Disculpa. No se preocupa. Estamos en vivo. Esas cosas pueden pasar. Yo también pensaba que era acá mi celular, como lo estoy utilizando, porque yo me miré así hacia el lado, pero no es eso. Me comentaba, doctor. Sí, que esas cepas, las cepas que están viajando, principalmente en Occidente, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, sí se ha demostrado que algunas de ellas tienen una capacidad de ser más infecciosas, que podrían ser hasta 10 veces más infecciosas que la cepa original, que el clade original. Esa cepa es la que posiblemente tenemos en Puerto Rico. Es muy posible que es la que tenemos en los Estados Unidos y Puerto Rico, correcto. Y, de hecho, aunque aquí no se ha especiado, no se ha hecho análisis de clades directos del coronavirus, del SARS-CoV-2, sí en los Estados Unidos se ha demostrado que es la cepa predominante circulante que está actualmente corriendo en los diferentes estados. Doctor, ¿y se sabe cuál es el R.O., la cantidad de casos que puede producir ese caso número uno? Pues mira, los high notes, le dicen el R.O., que eso es el R.N.A., son bien dependientes de la población donde se encuentran, ¿verdad? Principalmente de cuánta inmunidad haya o la cantidad de personas inmunes que hayan ya porque hayan sufrido la enfermedad sintomático o asintomático y hayan desarrollado algún tipo de inmunidad fuera serológica o celular. Pero lo que sí ha visto es que se han mantenido bastante constante, casi entre dos y tres, ¿verdad? En un momento se llegó a hablar de unos high notes de cinco a seis, que fueron cuando empezó en Wuhan. Pero los estudios consistentes en los Estados Unidos, igual en Puerto Rico, es que usualmente por cada persona infecciosa se infectan dos, máximo tres. Pero eso podría variar dependiendo de esos plates, cómo se muevan. Claro, y que no lo sabemos. O sea, ¿en qué momento podría conocerse eso? Y volvemos entonces al tema original. ¿Cómo sin ese dato científico quizás podemos ir a una etapa de reapertura cuando los casos siguen en aumento? Lo que sucede es que una cosa, como te mencioné originalmente, ¿verdad? Una cosa es lo que trabajamos la partícula viral o el agente infeccioso y otra son la enfermedad y las manifestaciones clínicas de esa infección. Hay dos formas de trabajarlo. Lo trabajamos en Bench Laboratories utilizando obviamente esa partícula viral y estudiando sus características y sus mutaciones o miramos cómo es el comportamiento de la enfermedad. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre los epidemiólogos y los infectólogos. Los infectólogos trabajamos con la enfermedad y tratamos la enfermedad. Los epidemiólogos miran cómo la enfermedad se manifiesta en la población. Y esos estudios epidemiológicos que son los más ahora mismo prevalentes e importantes porque son los que nos trabajan con la defensa de la biocontención o de las protecciones físicas, ¿verdad? De distanciamiento, higiene, etcétera. Nos demuestran que la capacidad de la transmisión de la enfermedad depende de cuánta inmunidad tengamos y lamentablemente los estudios más certeros que hay en cuanto a eso, en cuanto a inmunidad se refiere, están en los Estados Unidos que no han llegado a demostrar un 15% de inmunidad. En Puerto Rico nosotros hemos observado a través de la data que están generándose en nuestros laboratorios que obviamente diagnostican la parte molecular del virus y obviamente la parte clínica de la enfermedad que el movimiento se ha concentrado en unas partes específicas de la isla, principalmente área norte-oeste. Y por eso vemos que de los 30 y pico de mil casos que tenemos ahora mismo entre probables y confirmados, la mayoría se concentran en unos pueblos específicos, en unas regiones específicas de la isla. De hecho, nosotros en Ponce ahora mismo estamos en los mil y pico de casos comparado con otras áreas de la isla que ya han sobrepasado los 5.000. Pues ese dato también es importante a la hora de tomar decisiones. ¿Pudo haberse hecho una determinación también regionalizada, basada en esos datos? Es una pregunta fabulosa y me encanta que la hayas hecho porque yo entiendo que eso hubiese sido tal vez de las formas más sabias, ¿verdad? Es como cuando abrimos al comercio y flexibilizamos obviamente las medidas de biocontención, ¿a quiénes vamos a permitir que abran? Pues mira, el que ha demostrado consistentemente que está siguiendo unas normas, está siguiendo unas reglas y que obviamente ha demostrado ser lo suficientemente seguro para la población. Y eso es una forma en que se puede hacer mucho más efectiva, localizando esas regiones y esas áreas de comercio que han demostrado que tienen esa capacidad. Obviamente hay algunos que ya llevan mucho tiempo cerrado y que no le han permitido abrir, que ellos obviamente no van a poder demostrar cuán seguros puedan ser. Pero en ese haber, sabemos que hay unas medidas que pueden haber tomado en este transcurso para mejorar y optimizar sus áreas seguras. Por ejemplo, las áreas cerradas donde haya mucho contacto de personas son las áreas favorables para la transmisión. Y se ha visto que puede inclusive ocurrir a más de seis piezas. Pues, ¿qué tú puedes hacer como negocio? Pues mira, utiliza las medidas físicas, contrata a un ingeniero para que te cree un sistema de intercambio de aire en tu comercio. Y una vez tú demuestres eso y se ponga la asociación de esos tipos de negocios, incurran en ese tipo de actividad, ya le están demostrando una fase más segura de apertura a la población. Y esas cosas se pueden examinar. Perdón. No, me parece fascinante lo que usted plantea, pero los sitios cerrados donde las personas están a seis pies son los centros de trabajo. Todos los centros de trabajo son en el interior, con sistemas de aire acondicionado, en edificios viejos, con un solo sistema central. Nadie realmente sabe con cuánta eficiencia funcionan esos sistemas. O sea, pues ahí también hay un problema. Eso es correcto. Fíjate tú, una de las cosas más interesantes que nosotros podemos ver son los dentistas. Tú sabes que los dentistas en su tipo de profesión generan mucho aerosol y usualmente son prácticas cerradas. Y sin embargo, no hemos visto un aumento mayor en los casos provenientes de oficinas médicas dentales. ¿Por qué? Porque los dentistas de por sí en su entrenamiento integran el control de infecciones desde lo más básico y ellos todos se han reinventado para poder utilizar estructura física y metodología obviamente de vanguardia para poder mantener el área segura a sus pacientes. Y por eso no hemos visto casos mayores asociados al área dental. O sea, que las medidas de biocontención bien hechas, bien planificadas, son exitosas. y nos permitiría efectivamente trabajar con mayor seguridad en los lugares cerrados. Correcto, porque esas mismas prevenciones y esas mismas técnicas se podrían implementar en las áreas de trabajo donde usualmente estamos que puedan ser cerradas o reinventarnos y abrirla a espacios más abiertos. Claro, trasladar al aire libre gran parte de nuestra operación. Eso es correcto, eso es correcto. No sé por qué no se ha hecho, ¿verdad? Puerto Rico tiene un clima, una temperatura tan hermoso. En otros países del mundo, Nueva York, ciudades grandes, París, en España, son locos con las temporadas de invierno, primavera, de verano, primavera para trasladar toda su operación de restaurante, etcétera, afuera. Y nosotros aquí vivimos adentro todo el tiempo. Eso es correcto. De hecho, es bien interesante que hagas esa mención porque de los estudios científicos clínicos que han demostrado una posibilidad de una relación con la severidad y el contagio con el COVID, es la deficiencia de vitamina D. Ese es otro descubrimiento reciente, por lo menos se está publicando, muy interesante, pero antes de seguir con eso, el CDC hizo una publicación, un comunicado sobre los espacios interiores, sobre cómo aumenta y qué por ciento aumenta el riesgo de contagio cuando es en el interior. Eso es correcto. Y se han estratificado cuáles son los riesgos de esos espacios a base de propiedades de tamaño, ventilación y reciclaje de aire y obviamente población. Así que, si conocemos esos datos, es cuestión de utilizarlos para saber cómo los vamos a poner a funcionar en nuestras áreas de trabajo. Pues regresemos a la vitamina D que me parece fascinante. Nosotros la tenemos gratuita porque tenemos el sol y por ahí hay una cantidad de vitamina D, pero ¿cuánta vitamina D es adecuado para poder combatir? Bueno, mira, basado en mis estudios en enfermedades infecciosas, mi conocimiento obviamente, mi área básica de entrenamiento básico fue química y estudios graduados en inmunología. me he dedicado básicamente a estudiar la literatura que tenemos disponible en cuanto a la capacidad celular del virus atacar obviamente el mielio, el ambiente intracelular y obviamente los estudios que hay actualmente perdóname que está la... Ayer pasó acá también, nos recuerda que estamos en medio de la pandemia todavía hay poco que queda Estamos en vivo y a esta hora suena acá en Puerto Rico esa alarma que es parte de un sistema de emergencia que tenemos acá en la isla y que se activa durante emergencias la pandemia y el COVID es una emergencia por lo tanto todas las noches suena ese ruido impertinente que ustedes acaban de escuchar. Doctor. Pues como te iba diciendo yo he integrado la parte del suplido de vitamina y los estudios que hay en sepsis y obviamente en COVID circulando y he integrado el uso temprano de altas dosis de vitamina D principalmente llevándolo a niveles super terapéuticos usualmente la vitamina C con llegar a niveles de 38 40 es suficiente para la la función básica como cofactor celular. Pero usted dijo vitamina C ¿estamos hablando de la D? Vitamina D vitamina D perdóname si te mencioné disculpa lo que estaba diciendo es que he utilizado las dos porque hay unos estudios de sepsis bacteriana y sepsis en general que han integrado el beneficio de la vitamina C en altas dosis en el caso del COVID se ha estudiado también la parte de la vitamina D yo en mis manejos clínicos integro las dos altas dosis de vitamina C con mantenimiento sostenido y altas dosis de vitamina D la D en particular manteniéndola entre 40 y 60 o sea niveles bastante mucho más altos que lo usual y gracias a Dios por lo menos en los pacientes que yo he logrado manejar he tenido bastante éxito en una mortalidad muy bajita gracias al señor ya me toca o sea estamos hablando de un terapéutico luego de el contagio o funciona también para la prevención pues mira se ha extrapolado la data que hay de funcionamiento como cofactor celular de la vitamina D como parte del proceso que pudiese ser tal vez profiláctico en mantener buenos niveles de vitamina D circulando en nuestro cuerpo y yo les recomiendo a la población que sí que mantenga sus niveles de vitamina D optimizados ¿verdad? Eso es importante doctor porque hay una gran cantidad de la población mujeres de la tercera edad cosmenopáusicas a las que le baja dramáticamente también la vitamina D eso es correcto y hay una población enorme en Puerto Rico que estamos deficientes yo estoy deficiente estaba deficiente en vitamina D y no lo sabía con esto de que me tenía que exponer a los pacientes de COVID y obviamente basado en las hipótesis que he estado manejando me decidí medir mis niveles y estaba deficiente porque todo el mundo le huye al sol cuando realmente lo tenemos tan disponible así que yo exhorto a todo el mundo a que optimicen sus dosis de vitamina D cojan su solecito para que lo activen eficientemente Bueno doctor la población entera debe estar bien deficiente porque hasta este fin de semana las playas estaban vedadas los ríos las piscinas o albercas como le dicen en otros países pues la población entera debe tener un gran déficit de vitamina D le quería quería regresar con usted mencionó ahorita que se ha probado contagio a más de seis pies de distancia si los estudios que se han hecho en áreas cerradas donde el aire no tiene buena salida y buen intercambio de aire ha demostrado que puede saturar el área circundante a la persona que puede estar infectada y obviamente hay ciertas actividades que llevan el flujo de aire a una distancia mayor que los seis pies que se promulga como una medida bastante segura en cuanto al contagio y son principalmente aquellas personas que hablan fuerte que hablan loud que son alborotosos las personas o que cantan o que cantan sí de hecho ahí ya se han demostrado inclusive en Israel hubo un brote ¿verdad? asociado a un choir a un coro de una iglesia de un área religiosa o sea que que sí se sabe que ese tipo de actividad lo que hace es que promulga que el aerosol salga de una forma más lineal a una distancia mayor doctor ¿con todo y mascarilla? pues sí con todo y mascarilla se ha visto que pudiesen las partículas propulsarse a distancias considerables lo que sucede es que hay una siempre que uno habla de esto uno tiene que hacer la dicotomía o la diferenciación de que una cosa es que las partículas puedan llegar en una concentración mayor a distancia y otra es que esa concentración de partículas que llega a distancia sea suficientemente efectiva para transmitir la infección porque una de las cosas que no conocemos todavía es cuánto es el inóculo necesario al que tú te tienes que enfrentar inóculo quiere decir la cantidad de partículas infecciosas que tienen que llegar a tu sistema para que se establezca la enfermedad y todavía hay incertidumbre sobre el momento en que una persona sí puede transmitir el virus porque a cada rato hay estudios diversos incluso también la propia CDC que ha cambiado sus protocolos del manejo de la persona con COVID por lo tanto hay como una confusión de cuándo realmente esa persona con COVID puede infectar durante qué periodo pues mira lo que sucede es que la data que nosotros tenemos recuerda que todo esto es bien novel y es bien importante que la población entienda eso que estamos conociendo poquito a poquito todos estamos aprendiendo poco a poco de lo que ha ido saliendo los estudios de Singapur y países como Taiwán y en China Wuhan estudiaron grupos poblacionales que tuvieron COVID que tuvieron la enfermedad clínica y que luego regresaban a sus casas después de haber pasado la enfermedad sin demostrar todavía que el virus se estuviese negativizando en sus secreciones o sea que todavía la persona tenía secreciones con virus en esas secreciones pero tenían que reubicarlos en sus áreas de sus familiares sin embargo los familiares alrededor de ellos no se infectaban ahí entonces fue que vino la hipótesis y obviamente lo que sabemos ahora mismo es que aún cuando tú pasas la enfermedad clínica tú vas a seguir eliminando material genético del virus pero ese material genético del virus que las pruebas moleculares detectan como es la nasal ¿verdad? lo que demuestran es que tienes el RNA pero no necesariamente que la partícula completa infecciosa que se necesita para engancharse al receptor en la célula que infecta está presente por tanto después de que la sintomatología desaparece ese RNA que sigue prevaleciendo y que se amplifican estas pruebas tan sensitivas y específicas moleculares se sigue detectando pero no quiere decir que la persona necesariamente está infecciosa ¿eso aplica también a la presencia de ese virus en el agua en el ambiente que se ha encontrado por ejemplo gran cantidad en el agua si podría de hecho muchas personas asocian al SARS coronavirus y al COVID con pulmonía porque obviamente es un virus respiratorio pero la realidad es que hay muchas células en nuestro cuerpo que tienen el receptor que engancha al SARS coronavirus y dentro de ellas está el sistema gastrointestinal el epitelio del sistema gastrointestinal y el renal ¿qué quiere decir eso? que de la misma forma que nosotros estamos eliminando virus que potencialmente puede ser infeccioso y bien concentrado en las secreciones respiratorias también sale a través de la vía fecal y sale también a través de la orina y tendrían potencialmente la capacidad de infectar lo que pasa es que la vía mayor de contagio es donde más se concentra que son las secreciones respiratorias que interesante también estaba hoy leyendo sobre un estudio que indica que también hay esas células receptoras en el área nerviosa e incluso pueden llegar hasta el cerebro ¿verdad? en ese sentido doctor ¿con qué otro virus se podría comparar ese posible efecto o ese efecto que ya se está documentando ¿verdad? del coronavirus sobre el ser humano pues mira la realidad es que la parte que puede enganchar a las células nerviosas todavía se ha cuestionado de que tenga la concentración de receptores y que sea lo suficientemente ávido al virus pero sí se pueden ver reacciones inflamatorias consecuente a la presencia del virus como ocurre por la pérdida del olfato ¿verdad? que es uno de los síntomas que ha sido bastante característico en todo esto no es único del COVID pero se ha visto bastante característicamente y es que las células donde enganchan los terminales nerviosos olfactorios sí se inflaman y se infectan con el COVID y entonces al inflamarse se separa la comunicación entre el olor o las sustancias que promueven el que se estimula en los terminales nerviosos y ocurra una manifestación nerviosa sí se ha visto que sí eso también puede ocurrir con el sistema inmunológico cuando se activa significa que las personas que han estado en contacto han desarrollado COVID están también más propensas a otro tipo de condición quedan debilitados ¿qué se puede saber ya en términos ¿verdad? usted como infectólogo de cuando a una persona le da este tipo de virus y cómo se enfrenta a otras amenazas como por ejemplo hablamos al principio el dengue la influenza que ya estamos en la temporada pues mira siempre que ocurre una infección viral en nuestro tracto respiratorio en cualquier sitio en nuestro cuerpo pero en este caso en el tracto respiratorio el target primario del COVID en cuanto a entrada se refiere o entrar al sistema sabemos que usualmente esos epitelios esas células de ese sistema respiratorio se concentra mucha proteína mucha mucosidad por el proceso inflamatorio que ocurre y queda debilitado cuando esto ocurre queda a la merced de bacterias ahí es que vienen las famosas pulmonías por virales por estafilocococos aureos por estrestococonemonia así que dejan a la merced al sistema debilitado para que otras cosas puedan venir a atacarnos lo otro es los famosos long haulers que están hablando que son esos individuos que pasan por el COVID y que se siguen quejando por semana de la sintomatología que tienen ahora mismo no se sabe qué es exactamente lo que ocurre en el sistema de estas personas pero se quedan debilitados lo mismo el sistema cardiovascular y de hecho los pacientes que pasan por un COVID respiratorio y sistémico usualmente terminan requiriendo de una rehabilitación cardiopulmonar a largo plazo para poderlos ayudar a otra vez a atemperarse a su ambiente sin duda doctor hace falta tanta más explicación y qué bueno que la comunidad médica en Puerto Rico los clínicos los científicos se han dado la tarea de llenar ese espacio que a veces el propio gobierno no puede hacer por distintas razones y usted ha dado información aquí sumamente valiosa lo de la vitamina D lo del contagio en interior lo de también las soluciones como también las empresas pueden idearse sistemas para hacer sus ambientes más seguros quería un poco regresar sobre la orden ejecutiva y saber si usted entiende que definitivamente se va a ver reflejado un aumento en casos por la forma en que se abrió a nivel de toda la isla sin digamos tener realmente la data y el tiempo suficiente para saber si en efecto se puede lograr reducir la cantidad de contagios esa esa es la pregunta de los 64.000 chavitos ahora mismo verdad para todos es que vamos a poder predecir que va a ocurrir ojalá y toditos pudiésemos tener nuestras varitas mágicas nuestras bolitas de cristal pero basado en las experiencias recientes y pasadas y lo que te hablé de cómo se maneja usualmente una epidemia y una pandemia desde el punto de vista de biocontención antes de hacer aperturas y liberaciones y principalmente con lo que se avecina que son nuestras elecciones el sistema eleccionario nuestro las actividades que vienen ahora de Halloween que en Puerto Rico tú sabes que eso la gente lo celebra muchísimo así que vamos a estar viendo unas cosas que van a estar incitando a la integración y al contacto entre personas sin contar las familias los núcleos infecciosos familiares que han sido de las cosas que más nos ha dado problemas en manejar así que yo espero equivocarme yo espero que Dios nos bendiga y nos proteja y nos siga protegiendo pero no creo que este va a ser el fin del COVID y del SARS coronavirus en las próximas semanas tenemos que estar bien atentos y sobre todo llevar el mensaje a la comunidad esto es algo de responsabilidad individual además de comunitario no piense usted en sí mismo piense en cómo usted puede afectar a otras personas a su mamá su papá su abuelo sus hijos su hermano gente que quiere amigos verdad sus parejas eso es lo más importante para que lleven esa conciencia de que las medidas de biocontención funcionan y es algo tan sencillo porque eso no cuesta tanto es simple modificación no solamente eso doctor que la mayoría cerca del 80% sigue siendo asintomático por lo tanto la mayor parte de las personas no saben si realmente tienen el COVID y muchas veces parece ser asintomático pero cuando tú te sientas por ejemplo la persona que da molécula positiva o que de momento le hicieron unos anticuerpos y salen positivos cuando tú te sientas con ellos en algún momento sintieron algo algo que a veces es bien fíjate yo no me había puesto a pensar pero sí yo perdí el olfato por dos o tres días porque me acuerdo que nada me olía o nada me sabía o el cuerpo no sentía medio así y medio rauch y medio agotado y me dolian los músculos pero me duró 24 o 48 horas o sea que siempre hay algún tipo de sinto lo que pasa es que a veces lo dejamos pasar como parte del day to day ¿verdad? del día a día este doctor pues quería verdad que dijéramos la cantidad de casos hicimos referencia ahorita a los números estoy en el dashboard acumulados hoy hay casi 18 mil de casos probables acumulados casi 20 mil y fallecimientos 542 más que incluso Senegal y algunos países ¿verdad? mucho con unos digamos rezagos sociales y económicos mayores a los nuestros ¿por qué funciona en esos países y en Puerto Rico todavía no hemos podido lograr contener el avance de la pandemia? yo creo que volvemos a lo mismo yo creo que es más a nivel de conciencia social más a nivel de responsabilidad individual y responsabilidad social nuevamente que otra cosa además de que estos países como están usualmente acostumbrados a que ocurran brotes epidemiológicos de otras cosas tienden a ver la seriedad de cómo eso se puede controlar con medidas sencillas y las implementan rápido y son eficientes en llevar ese mensaje y yo creo que eso fue de las cosas peores que ha pasado con nosotros ¿verdad? la educación a nivel público yo creo que es una cosa importantísima que se ha quedado rezagada porque si hacemos mensajitos y gracias a foros como el que tú me estás dando ahora mismo para llevar este mensaje pero tenemos que ser más consistentes con llevar ese mensaje a la población y que internalicen la seriedad de los que están trabajando esto no es nuevo porque cuando te toca aquí esa bala como dije ahorita perdida porque no la pediste y lamentablemente no la predigiste entonces es que lamentamos lo que tiende a ocurrir y ahí entonces viene que si yo hubiera hecho algo diferente pero ya es tarde y ya es hora de que todos cobremos conciencia porque la pandemia ha afectado absolutamente toda nuestra vida la vida del planeta completo ha tenido consecuencias sobre la salud sobre las vidas sobre la economía sobre nuestra psicología sobre nuestras relaciones con nuestras familias en fin con todo lo que es la humanidad así que tenemos que aprender a vivir con eso quería un final comentario suyo doctor sobre la posibilidad de que ya tengamos una vacuna muy pronto circulando ya hay algunos países Rusia ya comenzó a distribuir una en Estados Unidos ya el CDC incluso ha dado instrucciones de que los territorios y jurisdicciones se preparen para una pronta distribución usted piensa como infectólogo que ciertamente sí estará una disponible digamos a finales o principios del próximo año yo entiendo que se ha se ha avanzado bastante y se ha empujado bastante ¿verdad? y lamentablemente se ha manipulado mucho la información que nos está llegando de por qué se ha hecho la presión para que surja etcétera y ojalá y fuera real y fuera 100% efectiva aunque sabemos que la gran mayoría de las vacunas protegen pero no eliminan la posibilidad de infección ¿verdad? la mayoría de las vacunaciones incluye y si lo hacemos la analogía con la de la influenza puede proteger puede dar una protección a un 60 60 y pico por ciento de la población todavía queda un 40% que aunque se vacunen están propensos a que les dé la infección así que si eso es con una vacuna que ha sido probada requete probada y que ha demostrado a través de los años ser de esa manera considerablemente eficiente imagínate cómo va a ser la situación con una vacuna novena o sea que aunque las vacunas están en el pipeline y están en nuestro futuro relativamente inmediato no vamos a ver vacunas confiables con suficiente certeza por unos cuantos meses significa que las medidas de distanciamiento las medidas individuales hay que seguirlas tomando por las navidades y hasta el próximo año eso es correcto y el COVID llegó para quedarse con nosotros igual que llegó la influenza y ha seguido como te mencioné desde la H1N1 desde el 2009 todavía la tenemos y esto fue una pandemia de hace 11 años atrás así que bueno hay que seguir informándose preparándose también uno para fortaleciendo el sistema protegiéndose y sobre todo pues educándose sobre este tema y otros temas de salud muchísimas gracias y vacúnense con la influenza verdad no queremos no queremos un brote de influenza encima de todo esto así que vacúnense pues ya ahí lo tienen de hecho ya comenzaron las campañas hay muchas de ellas también gratuitas los planes médicos también la cubren y también la de la pulmonía que es importante sobre todo para los ciudadanos de la tercera edad correcto eso es así pues muchísimas gracias doctor el infectólogo Gabriel Martínez de el Task Force Médico del Sur el Health Task Force of the South allá en la ciudad señal de Ponce ha sido un placer doctor conversar con usted que bueno que lo hicimos hoy así calmado a esta hora en directo a través de nuestra página de Facebook y gracias a ti por darnos este foro y darnos esta oportunidad de llegar a la población no y es usted un excelente comunicador muchísimas gracias y al público que compartan esta entrevista sobre todo miren la información de la vitamina D como prevenir pues compiendo muchos mitos también de la reinfección así que esa información es bien valiosa compártala dele share y síganos en todas las plataformas bajo arroba revista msps es nuestro nombre en las redes sociales y también puede escuchar esta conversación en el podcast que subimos a SoundCloud hasta una próxima ocasión que pasen todos muy buenas noches buenas noches gracias que subimos a la próxima Gracias por ver el video.